Bueno, como es de público conocimiento, las obras por el primer semestre van a estar paradas, no se va a iniciar ninguna obra nueva, se van a completar las que habían comenzado desde el año anterior. A esto se sumó a partir del 31 de enero la renuncia de todos los jefes de los organismos, así que estamos sin firma y esto también repercute en el hacer cotidiano de la repartición. ¿Y qué implica no tener firma autorizada? ¿De qué manera afecta a la repartición? Bueno, están parados todos los reintegros de fondos, los pagos de facturas, y eso hace a que no podamos cumplir con los proveedores. Entonces, acá, por lo menos en la delegación local, estamos al día con los proveedores, así que en eso no nos afecta, pero nos para en el sentido de que no podemos hacer mis compromisos y que no sabemos ahora cuándo vamos a poder cumplir. Bien, en principio había algunas obras que sí se habían arrancado allá por diciembre que tenían que ver con el mejoramiento de la costa del río. ¿Esto continúa o esto también se vio afectado? No, también está parado porque en ese proyecto estaba en todo lo que es el recondicionamiento de espigones, se había presupuestado el trabajo para la compra de 500 sacos y recondicionar los espigones que había y hacer baterías nuevas en los lugares que esté faltando. Hoy eso también está parado hasta que, bueno, se levante esta restricción que tenemos. Bien, ¿esto implica también otras mejoras u otros arreglos? ¿Tal es el caso de, por ejemplo, los canales o la limpieza de canales en Maginahogado o aquí mismo dentro del casco urbano? No, lo que es limpieza de canales y mantenimiento, eso se puede hacer porque el costo es muy bajo al estar ya todos los canales en condiciones, nada más que corte de pasto y sacado en banque, o algún trabajo de bogatoma para meter más agua en los canales. Eso es un costo muy bajo, así que se pueden ir realizando y en eso no hemos tenido problemas, concretamente. Pero hay un sector de Maginahogado que lleva algo de tiempo pidiendo agua. Sabemos que hay un sector que se ha poblado, son lotes que se han vendido desde el municipio hace algunos años atrás. ¿Cuál es la situación de este sector en torno a las gestiones que tienen que ver con agua potable? Bueno, hay varios sectores, no sé a cuál te referís concretamente de esa zona. ¿Pampa de Maginahogado o en el acceso a Maginahogado? Ahí en Pampa de Maginahogado hay un trabajo hecho, es el secundario 3, que nace en los arroyos de Huanchul y Carrasco y lo reforzamos con agua que viene desde el Pedregoso por un canal que tenemos de trasvase, una cañera de trasvase donde mandamos el secundario 2 al 3 y por ahora ese sector en forma precaria porque es un canal de riego donde sacan manguera a los vecinos con algunos por sifón y otros de algunos tanques que se han colocado y es como se está abasteciendo en este momento. Bien, en cuanto a la situación que comentábamos ayer, veíamos una vecina del sector del barrio Los Nogales, un sector que tiene una obra realizada, una obra municipal del año 2006, es que todavía a la fecha no tiene agua potable. ¿Cuál es la situación o cuál es la injerencia del DPA en este tipo de obra? Bueno, eso en realidad fue alrededor del 2009 que se comenzó esa obra. Hoy por hoy la obra en sí, lo que es cañería, está terminado. Lo que falta es hacer la cisterna y vincular la cisterna a la cañería para abastecer de agua a ese sector. En un momento, eso es una obra municipal, ¿no es cierto?, que el DPA en su momento gestionó la compra de la cañería para que se lleve a cabo la obra, pero es una obra de gestión municipal y el servicio lo prestaría cuando esté concluida la obra ARSA. El DPA, lo único que hizo fue gestionar el dinero para la compra de materiales. ¿Hay algún permiso, alguna autorización pendiente allí en esa obra? Falta una autorización que habría que ver en la municipalidad en que estado está para poder hacer la cisterna en una reserva que es del INTA en ese lugar. ¿Dónde estaría ubicada la reserva o en qué sector estaría ubicada esta cisterna? Estaría para que se ubiquen más o menos al final del Camping de la Alegría, donde termina el Camping de la Alegría, un poco más arriba, unos 500 metros más arriba, en la parte alta de la reserva.